El reñido encuentro escenificado en la cancha Conrado Benítez de Jiguaní, correspondiente al Campeonato Nacional de Fútbol Primera Categoría, Granma y Ciego de Abla empataron un gol. Al minuto 15, el gran mes de Rusla Batista perforó la portería de los javileños y con ese marcador fueron al tiempo de descanso. Con el mismo ímpetu ambos conjuntos salieron al tiempo complementario en busca de la victoria que parecía inclinarse al conjunto de casa. Pero al minuto 49, su jugador de contención, Genier Rosabal, recibió tarjeta roja directa por una acción ante Ernesto Duani, que a la postre encajó el empate al 76, ha molestado además por una inadecuada celebración. Concluido el partido, el excelente delantero, gran mes de Rusla Batista, nos habló de sus aspiraciones en lo individual y lograr la calcificación de su equipo para la final. Una meta que tengo trazada es llegar a los 100 goles en esta temporada, me estoy preparando bastante bien y todos los días tratar de sumar, que es lo importante, para ver si llego a la meta que tengo trazada. Fue un partido que luchamos hasta el final, una a una, pero bueno, lo importante fue sumar, que es lo principal, y no perder el punto, que es el objetivo que nos estamos trazando ahora. Después del empate con Ciego de Ávila, Granma llegó a 14 puntos válidos para ubicarse en el quinto puesto de la zona oriental, detrás de Guantánamo con 23 unidades, Santiago de Cuba 21, Camagüey 16 y Ciego de Ávila 15. El próximo sábado Granma enfrentará a Camagüey allá en sus predios. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.